Elementos de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Occidental, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público de Narcoactividad, desmantelaron un narcolaboratorio en una bodega de la colonia Monte Alegre de Tecumumán, donde se incautó cuatro trailers, un pick-up, un vehículo Mazda 3, 29 toneles con posibles precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, dos pistolas, aproximadamente 6 mil dólares, radios transistores y dos personas detenidas de nacionalidad mexicana. 4 News, la noticia que quieres ver.